La historia de la prostitución Hoy te invito a oír este libro de Enrique Rodríguez Solís Historia de la prostitución Historia de la prostitución está basado en otra obra previa de Pedro de Full Después de leerlo creo que merece la pena porque se aprende mucho Lo que quiere decir Enrique Rodríguez Solís es que la prostitución existe no por obra de la mujer sino por obra del hombre Historia de la prostitución En los primitivos tiempos la mujer no pudiendo seguir al hombre a la peligrosa casa de las fieras o a la atrevida pesca al fondo de los revueltos mares y no pudiendo reclamar por tanto su parte en el botín Hubo de vender su cuerpo Horror, causa decirlo para alimentarse Diffure dice que esta prostitución salvaje es anterior a toda religión y a toda ley civil Y añade que por una concha anacarada una pluma de pájaro vistoso o una zarandaja de metal brillante Otorgaría la mujer sin afección ni placer a una pasión ajena los favores y privilegios de su amor ¿Otorgaría? Es decir que Diffure no se atreve a afirmarlo y en nuestro concepto hace bien Ignorando si en aquellas regiones y en aquellas edades existirían las conchas anacaradas, las plumas vistosas y los metales brillantes Y aún nos atreveríamos a decir que no Pero es indudable que la mujer sintió por encima de esos caprichos Aún dado el caso de que pudieran existir La imperiosa necesidad de alimentarse Y el hombre, rudo, verdaderamente salvaje y egoísta No quiso partir con ella un alimento que ella no había ganado Y se lo vendió a cambio de su pudor y su belleza Diffure para defender la prostitución hospitalaria Dice que esta costumbre le songeaba la caprichosa curiosidad de la mujer Que se prestaba gustosa al acto más exquisito y delicado del trato hospitalario Pobre y mezquino es por cierto el concepto moral que Diffure tiene de la mujer Prestarse gustosa a partir con un extranjero su lecho Sacrificarle su pudor Creemos que el mismo Diffure no ha sentido lo que ha escrito Y eso que, a renglón seguido, añade Que no se prestaba desinteresadamente Sino con la esperanza de un agasajo Que el extranjero solía hacer al día siguiente a su amada de la noche Al tiempo de saludarla en despedida Sin duda, Diffure, le parecía poco que la mujer se entregara Y añade que se vendía Que no es otra cosa Significan sus últimas palabras Pero, aun suponiendo que esto fuera verdad Que la mujer por capricho o por interés Se entregara gustosa al extranjero ¿Qué papel representa el marido en semejante caso? ¿Quién le asegura que los hijos nacidos en su hogar le pertenecen? ¿Quién recibía aquellos regalos? ¿Valiera más no tocar ciertas cuestiones que, como el asco ardiendo, no pueden ser tocadas sin abrazarse? En cuanto a lo que Diffure afirma Que la mujer corría la suerte de recibir las caricias de un dios o de un genio Porque en las religiones de la India, Grecia y Egipto se creía en el tránsito por la tierra de los dioses Brahma, Osiris, Júpiter o cualquier otro ¿Quién había inventado semejante patraña? El hombre, el hombre es, por tanto, el responsable de aquella prostitución en su forma y en su fondo, en la idea y en los detalles El hombre, temeroso del volcán, del rayo y del temblor de tierra, inventó las religiones, creó los dioses y les sacrificó en los altares La leche de sus vacas, la sangre y la carne de su caza y pesca Y las obras de sus manos, obligando a la mujer con su mandato y con su ejemplo A que le simulara su virginidad de soltera y su pudor de casada ¿Y cómo es posible dudarlo? ¿Acaso el que la había obligado a prostituirse a un huésped podría dudar en prostituirla a un dios? La prostitución, dice Difur, viene a ser desde entonces la creencia de ciertos cultos de dioses y de diosas que las ordenaban, la permitían o alentaban De aquí, los misterios de Babilonia, de Baphos y Memphis El tráfico infarme a la puerta de los templos Los ídolos monstruosos a los cuales se prostituían las vírgenes de la India Y el lúbrico imperio que los sacerdotes se arrojaban bajo los auspicios de impuras divinidades Difur conviene, al fin, en que el sacerdote se arrojaba un verdadero imperio bajo los auspicios de impuras debilidades La prostitución, por tanto, asciende a su mayor incremento en el templo Y a la voz de los sacerdotes, ahora bien ¿Quién puede dudar que si estos hombres en lugar de fomentarla hubiesen querido suprimirla Lo habrían conseguido más tarde o más temprano? Pero esto no les convenía La mujer, como veremos luego, se prostituía en honor de los dioses en el templo, o lo que es lo mismo En provecho del sacerdote, y se prostituía en favor y provecho de su marido o de su padre O como ni al sacerdote ni al hombre les convenía suprimir la prostitución De aquí que ésta fuera el aumento de cada día También dice Difur que la prostitución debía, inevitablemente, pasar de la religión a las costumbres y a las leyes Lógicamente así debía suceder El campo no da otra semilla que la que a él se arroja Y añade que los legisladores trataron de aniquilarla Pero que no se atrevieron a perseguirla en los templos Cuyos dioses la protegían contra los magistrados Rechazamos semejante afirmación ¿Acaso Moisés, Licurgo, Solón, Numa no pudieron por leyes sabias irla Reprimiendo hasta hacerla desaparecer? ¿Por qué no burlarse del sacerdote como Cicerón se burló de los augures? ¿Por qué no lo hicieron? Los unos por no perder su popularidad y los otros porque de ella hicieron una mina para el Estado ¿No consigna Difur que el día en que los apóstoles de Jesucristo anunciaron al mundo que el verdadero Dios No visitaba sino las almas castas Y no encarnaba sino en cuerpos exentos de toda mancha La prostitución sagrada se encerró en sus templos que les disputaba un nuevo culto Severo, rígido y verdaderamente moral? ¿No declara el mismo que antes de la era cristiana La prostitución está en todas partes, en el hogar doméstico, en el templo, en los caminos Que expulsada de las ciudades se encuentran refugio en las corcijadas de los caminos A la sombra de los bosques, en campo raso vestida con ciertas prendas exclusivamente suyas Y con ciertos colores reputados infames y que ante el Evangelio no os haya mostrarse Sino a ciertas horas de la noche, en sitios reservados y lejos de la vista de las gentes honradas? Pues si eso es cierto, forzoso es declarar también que el hombre prostituyó a la mujer en la época salvaje La prostituyó en el hogar doméstico La prostituyó en el campo y la prostituyó en la ley Cuando no para satisfacer sus brutales apetitos Para desarmar las iras de un falso dios o para enriquecerse con su oro Ya con el título de marido, ya con el nombre de padre, ya con la autoridad del Estado Y esos grandes legisladores no tuvieron el valor de reprimirla Obra suya la dejaban vivir para su provecho Sin pensar que la prostitución era un arma de dos filos La arena arrojada al viento que viene a caer sobre el mismo que la arroja Expuestos estos datos Vamos a trazar a grande rasgo la historia de la prostitución en todos los pueblos A fin de dejar expuestas y plenamente confirmadas Las razones en que nos apoyamos al afirmar Que no ha sido la mujer la que se ha prostituido Sino el hombre el que ha prostituido a la mujer Babilonia Heródoto 440 años antes de Cristo dice Los babilonios tienen una ley muy vergonzosa Toda mujer nacida en el país está obligada Una vez en su vida A ir al templo de Venus para entregarse a él a un extranjero Muchas orgullosas de sus riquezas para no confundirse con las otras Se hacen llevar al templo en lujosos carros cubiertos Donde permanecen sentadas Teniendo su espalda gran número de esclavos La mayoría de las concurrentes se sientan en tierra En un sitio dependiente del templo de Venus Con una corona de flores Unas llegan, otras se retiran En todo sentido se ven sitios circunscritos por cuerdas extendidas Los extranjeros se pasean por las calles intermedias y eligen a su gusto una de aquellas mujeres Cuando una ha tomado asiento en un lugar sagrado No puede volver a su casa sin que algún extranjero le haya arrojado dinero en el regazo Y sin que hayan tenido comercio con ella Fuera del sagrado recinto Queda, pues, consignado por boca de Herodoto El padre de la historia Que los babilonios tenían esa vergonzosa ley Ahora bien ¿Es creíble que sin ella y por su sola voluntad Fuera la mujer a prostituirse al capricho del primero que llegara? ¿Cómo? La mujer, toda sentimiento, toda imaginación Se entregaría así a un hombre Que la repugnara si no fuera en cumplimiento de esa vergonzosa ley Chipre y Fenicia La prostitución sagrada en honor de Milita o Venus, Urania Es un hecho en Fenicia y Chipre De verdad histórica, por inverosímil y monstruoso que parezca Mujeres ceñidas de cuerda se sientan a orillas de los caminos y queman perfumes Este cinturón representa el pudor de la mujer consagrada a Venus Debilazo que un amor impetuoso puede romper fácilmente La ofrenda que estas consagradas quemaban para tener propicia a la diosa Era, según unos, un panecillo de cebada o trigo, según otros Un filtro que enardecía los sentidos y preparaba la sensualidad Y que se cree fuera el fruto perfumado del árbol del incienso Alrededor del templo de Milita había un gran recinto formado de bosques, fuertes y jardines Era el campo de la prostitución Y las mujeres que en él entraban se hallaban en el lugar sagrado Donde ni sus padres ni maridos podían turbar sus amorosos goces Ni Herodoto ni Estrabón hablan de la parte del sacerdote Se preservaba en las piadosas ofrendas de las devotas de Milita Pero Baruc asegura que los sacerdotes babilonios eran hombres que nada rehusaban Según Quinto Curcio, los padres permitían que sus hijas se prostituyeran por el dinero de sus huéspedes Y los maridos no eran menos indulgentes En Chipre, en el segundo siglo, en tiempos de Justino Las jóvenes ciprias paseaban a lo largo de la playa y el producto de su prostitución Se iba guardando en una arca para reunir la dote que luego aportaba a sus maridos Y que éstos aceptaban sin sonrojo ¡Sin sonrojo! De Chipre pasó la prostitución al Mediterráneo Y los marinos felicios la llevaron a Grecia e Italia con sus mercancías Prestándole cada pueblo nuevos rasgos, su carácter y costumbres Así, en las colonias fenicias era puramente mercantil Y en Sica, Veneria Hoy, Kif Ciudad a 130 kilómetros de Túnez Y el territorio de Cártago, el templo de Venus O las tiendas de las jóvenes Era un lugar de prostitución Al que las hijas del país iban a ganar su dote Con el producto de su cuerpo Las cuales, según Valerio Máximo Se casaban ventajosamente después de tan infame iniciación Se ve, pues, que la moral de los fenicios En nada se diferencia de la de los ciprios Los templos de Venus se alzaban sobre grandes alturas A la vista del mar Para indicar al navegante que allí estaba la mansión de la diosa Brindándole reposo y placer Pero el sacerdote no podía ver tranquilo Que el producto de la prostitución no fuera a sus manos Y, queriendo tomar parte en ella La cubrió con el velo de la diosa que la protegía San Agustín, en su ciudad de Dios Ha consignado que había tres Venus Más bien que una La de las vírgenes La de las casadas y la de las cortesanas Diosa impura a la que los fenicios, dice el santo Inmolaban el pudor de sus hijas antes de que se casaran Asia, África, Egipto y Persia El culto de Milita se propagó con la prostitución que le acompañaba por Asia, África y hasta el fondo de Egipto y Persia Tomando la diosa un nombre diverso en cada país Y afectando su culto diferentes formas bajo las cuales reaparecía la prostitución sagrada Todo el Asia menor abrazó con entusiasmo el culto que divinizaba las pasiones sensuales Asociando Venus a Adonis Las abadías de Capadocia Tenían unos siervos sagrados llamados Hierodules Los cuales ejercían el oficio de meretrices a favor de las rentas del templo Según Herodoto, las lidias practicaban la prostitución hasta encontrar marido Y aquella dote tan inmoralmente adquirida las daba el derecho de elegir esposo Habiendo contribuido a la construcción del sepulcro del rey Aliates, padre de Creso Con tanto oro, los cortesanos y mercaderes reunidos La prostitución como se ve Era una mina para el complaciente esposo y el feliz estado Según Macrobio y Ateneo Los lidios Que llevaban en su ejército maravillosas mujeres, bailarinas y músicas Se enseñaron a los persas A fijarse en la lira, la flauta, el solterio y el tambor Y a sus escandalosas orgías Llevaron los antiguos persas a sus mujeres e hijas Siempre el hombre Que se presentaban coronadas de flores y descubiertas Ellas que vivían encerradas en sus casas Y no salían sino veladas a visitar el templo de Mitra, la Venus persa Llegando la promiscuidad a tal punto Que en banquete se trocaba en infame dicterión Armenia En Armenia se erigió un templo a Venus bajo el nombre de Anaitis Alrededor del cual había una población consagrada a sus ritos A la que sólo los extranjeros podían pedir hospitalidad Comprando por un presente los favores que les brindaban Y la elegida les acasajaba con uno mayor al recibido Los iniciados e iniciadas del templo Pertenecían a las mejores familias y entraban por cierto tiempo al servicio de la diosa Según el voto de sus padres Dejando salir a la diosa Anailis Es decir, hermanos de los sacerdotes Lo que habían ganado a costa de su pudor De lo cual no tenían por qué avergonzarse Y la que había acogido más extranjeros en su impúdico lecho Era la preferida Es indudable que el sacerdote esparció esta infame idea Para obligarlas a prostituirse mayor número de veces Y sacar un provecho mayor Siria Las diferentes Venus se habían esparcido por toda Siria Con su culto de prostitución y ciertas variantes de ceremonia Venus Bajo estos diversos nombres Deificaba el órgano de la mujer La concepción femenina La naturaleza hembra Los hombres inventaron este culto Siempre los hombres Por lo cual las mujeres inventaron el de Adonis Reinando juntos ambos El libertinaje más infame Dice Dafur Tenía lugar a favor de los disfraces Del hombre en mujer Y de la mujer en hombre En las fiestas nocturnas De la diosa y el sacerdote Siempre el sacerdote Regulaba por sí mismo La ceremonia Al son de los cistros Y banderas Egipto En Egipto Adoptó De los fenicios La religión que Como la púrpura y el incienso Venía de Tiro y Sidón Si bien dejó el dogma por el culto Y como allí no había existido La prostitución hospitalaria Por odio de los egipcios A los extranjeros Ni la sagrada Vino la legal Autorizada Protegida Y aún Justificada por las leyes La egipcia La egipcia Más codiciosa que la fenicia Ardiente como si llevara en su seno el sol Etiópico Poseía incomparables talentos Según Ateneo Para inflamar y satisfacer a los hombres Llegando a ser las primeras cortesanas del mundo Y era natural que así sucediera La mujer no es en todas partes Sino el reflejo del hombre Los sabios egipcios Educaron a la mujer Y a Egipto Ha sido considerado Entre los antiguos Como la cuna De la ciencia Y las artes La religión egipcia Como todas las antiguas Divinizó la naturaleza Fecunda y generadora Con los nombres de Osiris El sol Principio de la vida masculina Isis o la luna Principio de la vida femenina En las procesiones de Isis Después de la vaca de leche Las jóvenes consagradas Que se llamaban Sistóforas Llevaban la cista mística Y canasta de junco Con un panecillo redondo O agujereado en el centro Aquí aparece ya La prostitución sagrada Y una sacerdotisa Llevaba en el seno Una urna de oro En la que guardaba El falo Que era según Apuleyo La adorable imagen De la divinidad suprema Y el instrumento De los misterios Más secretos O sea La parte del cuerpo De Osiris Que no pudo encontrar Isis cuando Recogió conyugalmente Los dispersos miembros De su esposo Muerto o mutilado Por el odioso Tifón En mano de la víctima Antes de pasar adelante Nosotros preguntamos ¿Quién inventó Esta infame y ridícula conseja Si no el hombre? ¿Y para qué? M. Dufour Dice En semejante culto La prostitución religiosa Debió tener La más amplia latitud Pero Reservada sacerdote Que hacía de ella Una de sus rentas Más provechosas O al menos En los primeros tiempos El dios Y la diosa Habían delegado Todos sus poderes En sus ministros Los cuales Incitaban En infames Y escandalosos Desórdenes A los neófitos De ambos sexos San Epifanio Dice Que consistían En la promiscuidad De los dos sexos Que horror Y en el más grosero Y brutal libertinaje Cheope Cheope Rey de Egipto Doce siglos Antes de Cristo Mandó construir Una pirámide Que costó Veinte años De trabajos Y grandes cantidades Y apurado Para concluirla Llegó a la extrema Infamia De deshonrar A su hija Enviándola A un lugar De prostitución Con la orden De sacar A sus amantes Cierta suma De dinero Judea Grave es lo que vamos a narrar Pero nos hemos propuesto Ser verídicos Y no hemos de vacilar En nuestro empeño Hemos dicho al principio Que nuestra idea Y nuestro pensamiento Es probar que No es la mujer La que se ha prostituido Sino que por el contrario Es el hombre El que ha prostituido A la mujer Pruebas irreconstanciales Hemos presentado Pruebas irrecusables Hemos presentado Pero aún nos falta La decisiva La que no puede dejar El mero rasomo De duda La prueba Concluyente En fin El hombre No vaciló En prostituir A la mujer Porque no dudó En prostituirse A sí propio Ya con el hombre Ya con el hombre Mismo Ya con la bestia ¿Alguno se sonríe Y lo duda? Pues que lea Lo que copiamos De la Sagrada Biblia En tiempo de Noé Los ángeles Descendieron a la tierra Para conocer A las hijas De los hombres Teniendo de ellas Hijos Que vinieron a ser gigantes Los cuales No heredaron Las virtudes De sus padres Pues La iniquidad Iba en aumento Y el Señor Al ver tan corrompida Y degenerada La especie humana Se arrepintió De haberla creado Y Resolvió Aniquilarla Menos A Noé Y a su familia El diluvio Renovó La faz De la tierra Pero los vicios Y las pasiones Se multiplicaron En los hombres Conste Que nada se dice De las mujeres De tal suerte Que ni aún La hospitalidad Se respetó En las malditas Ciudades De Pentápolis Cuando los dos ángeles Que habían anunciado Abraham Que Sara Su anciana mujer Le daría un hijo Fueron a Sodoma Y se hospedaron En casa de Lot Para pasar allí La noche Los habitantes De la ciudad Del más joven Al más viejo Rodearon la casa Y le dijeron ¿Dónde están Los dos mancebos Que han venido A visitarte? Os ruego Hermanos Contestó Lot Que no les hagáis Agravio Alguno Tengo dos hijas Que aún no han conocido Varón Yo os las entregaré Para que las tratéis Como queráis Con tal de que Respetéis A estos mancebos Acogidos Acogidos Al sagrado De mi casa De aquí Se desprende Claramente La prostitución Del hombre Que traza Y Trata De Gozar A su propio hermano Y a la del padre Que para defender La honra De sus huéspedes No vacila En ofrecer A sus propias hijas Para que la prostituyeran Podría asegurar Ahora Difur Que estos hombres Lo hacían Por tener Trato carnal Con ángeles Como dijo De la mujer Al acusarla De que se prostituía Con la esperanza De entregarse A un dios ¿Qué hace El gran legislador Del pueblo hebreo Moisés Después de gritar Desde las alturas Del Sinaí No fornicarás No desearás La mujer De tu prójimo Regularizar La prostitución Él Que dice Hablar En nombre De Dios Y que puede Tomar su voluntad En ley Pero Ah Necesario Era que Moisés Levantara el velo Que cubría Tanta infamia Y Él mismo Escribió No tendrás Relaciones Sexuales Con un hombre Como con una mujer Porque es Una abominación Levítico 28 Eso era Poco sin duda Y como los sacerdotes De los dioses Moabitas Moloc Y Bal Fercor Eran hermosos jóvenes Depilados De todo el cuerpo Y ungidos De aceites Olorosos Que hacían Un comercio Inicuo En el santuario De Beal A los que La vulgata Llamada Feminados Y que no sólo Se vendían Como meretrices A los adoradores De Dios Depositándoles En el altar El precio De su prostitución Sino que además Tenían perros Amaestrados En tales Higdominias Moisés Escribe No ofrecerás No ofrecerás En el templo Del Señor El lucro De la prostitución Y el precio Del perro Cualquiera que sea El voto Que hayas hecho Porque estas dos cosas Son abominables Delante de Dios Deuteronomio ¿Por qué Este sabio Legislador Al tratar De salvar Al hombre No trató De salvar A la mujer Él Justamente Cuyo nombre De Moisés Significa Salvado De las aguas Y precisamente Por una mujer Por la joven Princesa Termutis Hija Del rey De Egipto Que le salvó Primero Le adoptó Después Y le hizo Ciencias De los egipcios Y sin embargo En su código Conserva La prostitución En bien De las costumbres Domésticas ¡Qué sarcasmo! En lugar De librar Al pueblo hebreo De tan horrible Plaga Y conste Que el pueblo hebreo No tuvo que asombrarse En su cautiverio A Babilonia Pues ya conocía El culto a Milita Bajo el nombre De Mo Lodge Si bien no tardó En poder enseñar A todos los pueblos Pues Según el profeta Ezequiel No se veían Más que lugares Inmundos Tiendas de libertinaje Plantadas En todos los caminos Y casas De inmoralidad Con meretrices Vestidas de seda Resplandecientes De alhajas E impregnadas De perfumes Que le obligaron A exclamar Jerusalén La gran prostituta Que se dio A los hijos De Egipto Hace presentes A sus amantes En vez de Recibirlos De ellos Según la escritura La mayoría De las meretrices De Judea Eran extranjeras Sirias Egipcias Y Babilonias Las cuales Sobresalían En el arte De enardecer Los sentidos Salomón Las permitió Establecerse En la ciudad Pero nunca Se las halló En Jerusalén Sino a lo largo Sino a lo largo De los caminos Donde levantaban Sus tiendas Cubiertas Siendo 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 Estas Aves Las predilectas De Venus Y Bolox Allí estarían Para proveer De ofrendas A los sectarios De estos dioses Grecia Según Dafur La prostitución Se remonta Al paganismo Griego Los sacerdotes Y los poetas Al inventar Y escribir Los anales De los dioses Deificaron En goce Sensual El culto De la mujer Y del hombre Según Babilonia Y Tiro Lo habían Establecido En Chipre Que Extendiéndose De isla En isla Por el archipiélago Invadió Corinto Atenas Y todas Las ciudades Jónicas Perdiendo Algo De su origen Caldeo Y egipcio Por una Civilización Más Refinada Y no menos Corrompida Según Platón Había Dos Venus La una Muy antigua Sin madre E hija De Urano De donde Se deriva El nombre De Urania Y la otra Más joven Hija De Júpiter Y Dión Llamada Venus Pandemos Cuando Solón Con los Productos Del Dicterión Elevó Un templo A la Diosa De la Prostitución Lo Lo elevó Lo elevó Frente A la Estatua Que Atraía Una Multitud De Prosélitos Las Cortesanas De Atenas Figuraban En las Fiestas De Pandemos Que Se Celebraban El cuarto Día De cada Mes Y Daban Lugar A grandes Excesos De Celo Religioso En estos Días Ejercían Su Profesión En Provecho De La Diosa Gastando En Ofrendas Lo Que Habían Ganado Bajo Los Auspicios De Pandemos Tales Como Cellidores Peines Pinturas Alfileres Y Otros Menudos Objetos De Oro Y Plata Que Las Mujeres Honradas No Se Permitían Llevar La Leyenda Principal Acerca De Venus La Presentaba Como Una Bella Siria Perdida En Un Naufragio Y Salvada Por Un Pescador Que Se Enamoró De Ella Su Nombre De Der Ceto Expresaba Sus Idas Y Venidas A Las Costas De Siria Con El Pescador Que La Acogiera En Su Barca Los Sacerdotes De Der Ceto Quisieron Dar A La Alegoría Una Forma Más Mística E Inventaron Que En Las Épocas Contemporáneas El Caos Cayó Del Cielo Al Éufrates Un Huevo Gigantesco Los Peces Lo Sacaron A La Orilla Lo Incubaron Y Venus Salió De Él He Aquí Porque Las Palomas Y Los Peces Estaban Consagrados A Venus Las Cortesanas No Podían Mezclarse Sino Privadamente En El Culto De Otras Divinidades Celebrando En Su Casa Después De La Vendimia Las Aoleneas Fiestas De Cedes Y Baco Que Eran Una Cena Licenciosa En Eleuxis Tenían Una Sala Exclusivamente Para Ellas En 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 Las Ceremonias Las Viejas Cortesanas Enseñaban A Las Jóvenes La Ciencia De La Buena Diosa Y En Las Fiestas De Adonis Que Atraían Muchos Extranjeros Ejercían La Prostitución Bajo Los Auspicios Del Dios Y A Su Beneficio En Los Bosques Que Rodeaban Sus Templos Queda Pues Consignado Que Los Sacerdotes Y Los Poetas Al Inventar Y Escribir Los Anales De Los Dioses Deificando El Goce Sensual Prostituyeron A La Mujer Para Explotar Su Credulidad Contra Infames Leyendas Y Solón Que Vio Enriquecerse Los Altares Y Los Sacerdotes Con El Producto De La Prostitución De Las Consagradas Que Se Vendían A Los Extranjeros Recabó Su Parte En Favor Del Estado Y Si Platón En El Primer Libro De Sus Leyes Atribuye A Licurco La Incontinencia De Las Mujeres De Esparta Porque Este Gran Legislador Ni Puso Remedio Al Mal Ni Se Dignó Siquiera Vituperarlo Que Diremos De Solón La Disculpa Al Mis Veces Peor Para El Hombre Puesto Que Solón Creó El Dicterión Para Evitar El Vicio Contra Natura Que En Grecia Era Una Verdadera Plaga Social Según El Erudito Barcia La Sodomia Llegó A Grecia A Tal Depravación Que El Mismo Sócrates El Sumo Sacerdote De Su Siglo No Si Vio Libre De Aquella Nota Infame Pudiendo Añadir Que Una De Las Magníficas Estatuas De Minerva Y Gea Diosa De La Salud Obra Del Gran Artista Pirros Fue Un Voto Del Gran Pericles Porque La Diosa Se Le Apareció En Sueños Y Le Indicó Una Medicina Para Salvar A Un Esclavo Favorito Que Le Servía De Esposa Después De Este Ejemplo Prosigue Barcia ¿Quién No Ve Las Mujeres Degradadas Otras Tantas Víctimas? El Hombre Hace La Ley El Hombre Gobierna La Sociedad El Hombre Educa A La Mujer Y Siendo El Malo Quiere Que La Mujer Sea Buena No Satisfecho El Hombre Con Haber Prostituido A La Mujer Los Poetas La Insultaban Así El Campesino De Aristófanes Exclama Una Cortesana Es La Peste De Quien La Mantiene Y Anaxilas Y Anaxilas La Neotis Dice Si Habéis Amado Alguna Vez A Una Cortesana Nombradme Un Ser Más Perverso Después De La Deshonra El Escarnio Sin embargo Los Más Encumbrados Ciudadanos Frecuentaban El Trato De Las Cortesanas Llegando Un Día En Que Casi Reinaron En Grecia Todavía Era poco La Explotación De La Mujer Por El Sacerdote Y El Estado Y El Areópago Hacía Responsable De La Falta Cometida Por Una A Todas Ellas Bastando El Odio De Un Amante Despreciado Por Una Para Perderlas A Todas Así Cuando Eutías Acusó A Friné La Célebre Pachis Escribía Al Famoso Abogado Isperides Que La Salvó Si Conscientes En Recoger Y Publicar La Oración Que Has Pronunciado En Defensa Deprimé Nos Comprometemos Todas A Erigirte Una Estatua De Oro En El Sitio De Grecia Que Tú Indiques Al Menos Se Ve Que Estas Desdichadas Eran Siquiera Agradecidas El Autor Dice Que Así El Aerópago Les Hacía Devolver Al Estado Lo Que Habían Sacado A Los Ciudadanos No Lo Que Habían Recibido Por Un Servicio Prestado Al Amparo De Una Ley Que No Escusaba Ninguna Humillación A Las Cortesanas Que Al Serlo Perdían Hipso facto Título Y Privilegios De Ciudadanía Y Sus Hijos Participaban En Esa Inominia No Purificándose Antes De Haber Servido Con Gloria A La República Así Es que La Mayoría De Ellas Exponían A Sus Hijos En La Calle Confiándolos Al Estado Había Tres Clases De Cortesanos En Atenas Las Dicteriadas Esclavas De La Prostitución Las Auletrides Sus Auxiliares Las Etarias Las Reinas Las Dicteriadas Fue Las Que Solón Reunió En Casas Públicas Las Auletrides O Tocadoras De Flautas Eran Libres Y Acudían A Los Festines Donde Las Llamaban Las Etarias Eran También Libres Y Por Su Talento Instrucción Y Filura Competían Con Los Hombres Más Sabios De Grecia Obstinándose Algunas En Conservar Su Título De Ciudadanas Que Él A De Pago Les Arrancaba Por Un Decreto No Podían Abandonar El Territorio De La República Sin Permiso De Los Arcontes Que No Se Lo Concedían Sino Con La Seguridad Del Regreso El Impuesto Por Nicontelos Que Pagaban Al Fisco Era Fabuloso Pero Aún El Estado Quiso Acresentarlo Y Lo Arrendó A Viles Especuladores Que Aumentaban Las Y creaban Otras Nuevas Por Lo Que Ellas Y Los Cobradores Dice Dufur Siempre Estaban En Guerra Solón Solón Ordenó Un Traje A Las Esclavas Que Puso En El Dicterión Rayado De Colores Fuertes Que Era El Mismo Que Ellas Trajeron De Oriente Y El Areopago Decretó Que Usaran Un Traje Florido Mas Como Cada Una Interpretó La Ordena Su Antojo Se Las Prohibió Los Vestidos De Un Solo Color Los Tejidos Preciosos Como La Escarlata Y Los Adornos De Oro Para Salir A La Calle Si Bien Estas Leyes Cambiaron En Cada Ciudad Y Las Etarias Reinas De La Grecia Sabia E Ilustrada Se Burlaban De Estos Reglamentos A Que Solo Las Dicteriadas Estaban Sometidas Se Tenían El Pelo Con Azafrán Tornándole Rubio Por Negro Que Diciosas Que Los Pintores Y Estatuarios Representaban Con Cabello De Oro Es Decir Que Hasta En Esto Vemos La Mano Del Hombre Obligando San Clemente De Alejandría A Decir Que Era Una Vergüenza Para Una Mujer Honesta Teñir Su Cabellera De Amarillo El Precio Del Dicterion Debió Variar Según La Tasa Que Senado Imponía Los Arrendatarios Véase Con Todo Lo Que Dice El Poeta Filemón A La Puerta De Uno De Ellos Entrad Entrad Ciudadanos Las Veréis Como Las Crió La Naturaleza No Hay Engaño No Hay Sorpresas Todo Lo Veréis Vaya 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 Suerte Cuando Queráis La Puerta Se Os Abrirá No Cuesta Más Que Un Óvolo Un Óvolo Nada Más Entrad Entrad Ni Dengues Ni Repulgos Ninguna Os Esquivará La Que Elijáis Esa Os Recibirán Sus Brazos Cuando Queráis Y Como Queráis Un Óvolo Nada Más Aunque El dueño De estos Lugares Debía Ser Extranjero Los Ciudadanos De Atena Los Tenían Y Explotaban Con Un Nombre Supuesto Es Indudable Que Si La Etaria Se Entregaba Por Una Fortuna La Ditería Hada Se Vendía Por Un Cesto De Pescado Y Aquellas Cortesanas Célebres Que Habían Visto A Sus Fieles Pies Filósofos Poetas Magistrados Y Príncipes Iban A Acabar Al Dicterión Como La Triste Glicere La Amada De Meandro Véase Lo Que A Propósito De Esta Época Dice La Distinguida Escritora Portuguesa Doña María María Vaz De Carvalho En Un Interesante Trabajo Que Lleva Por Título La Mujer Antigua Y La Mujer Cristiana Del Despotismo Masculino Nació Como Era Natural La Revolución La Mujer Secuestrada De La Sociedad Por La Virtud Entronizose En Ella Por El Vicio Se Dividieron Y Se Extremaron Los Campos Unas Escogieron La Tarea Ingrata La Esclavitud Pesada La Oscuridad Monótona Y La Sombría Los Dolores Sin Premio De Una Maternidad Puramente Material Quisieron Otras Los Locos Triunfos Las Conquistas Célebres Los Grandes Festines Donde El Vino Y El Amor Circulaban En Ondas La Adoración De Los Artistas La Música Las Flores Los Bálsamos Preciosos De La Poesía Las Túnicas De Púrpura Y Oro Todos Los Praceres Sensuales De La Espléndida Civilización Que Era La Decadencia De Un Pueblo Heroico Mientras La Esposa Era Olvidada Y Sola Y Hilaba En Su Rueca Pensando Tal vez En Su Marido Que Oraba En La Plaza Pública Bajo Las Marmoreas Arquerías Del Pórtico O Se Embriagaba Lejos De Ella Con El Vino De Chipre Y Con Lúbricas Sonrisas La Etaria Espléndida Enseñaba Como Aspacia El Arte De Reinar A Pericles La Filosofía A Sócrates El Amor A La Loca Juventud Que Frecuentaba Su Extraña Academia Tenía Como Lamia Un Templo En Tebas Y Otro En Etinas Arrancaba De Las Manos De Los Jueces Vencidos Por La Admiración De Su Brillante Hermosura La Sentencia De Muerte Que Ellos Acababan De Firmar Inspiraba A Fidias Y A Apeles Y Aparecía Deslumbrante En Los Juegos Olímpicos De Los Cuales La Esposa Recatada Era Expulsada Ignominiosamente Con Que En Los Poemas De Homero No Hay Un Pasaje Que Respire Sentimientos De Amor Y Que Los Griegos Tenían A La Mujer Por Deleite Y Para La Propagación Roma Nos Hemos Detenido Algo Más En La Historia De La Prostitución En Grecia Como Lo Haremos En La De Roma Porque Estos Pueblos Fueron Un Día Los Más Legítimos Representantes De La Civilización En Egipto La Fenicia Y La Grecia Colonizaron La Sicilia Y La Italia Trayendo La Prostitución Con Aquellos Dioses Que Cambiaron De Clima Pero No De Carácter Y Los Vasos Etruscos E Italo Grecos Hallados Representan Las Mimas Ofrendas Que Llevaban Las Vírgenes A Los Templos De Babilonia Tiro Bubata Neucrates Corintio Y Atenas La Consagrada Se sentaba Junto a la Estatua De la Diosa El Extranjero Ajustaba El precio De su Pudor Y Seinaba A La Vez En Los Bosques Y La Legal En Las Ciudades Y Que La Bestialidad Y La Sodomía Eran Los Vicios Ordinarios De Aquellos Pueblos Indígenas O Exóticos Las Una Horrorosa Escena De Prostitución Que Obligó Un Día A Abandonar El Circo Al Severo Catón Envuelto En La Toga Porque Le Indicaron Que Su Presencia Impedía Celebrar Los Juegos La Mujer Reflejo Del Hombre Debía Prostituirse A La Voz Del Hombre Que No Había Dudado En Prostituirse A Sí Mismo Al Limpiarse La Cloaca Construida Por Tarquino Se Halló Una Estatua Que Se Supuso De Venus Levantándole Un Templo Con El Nombre De Venus Cloacina Al Cual Iban De Noche Las Cortesanas Para Ofrecer A La Dios Una Parte De Su Prostitución Si Bien Había Templos Levantados A Venus En Los Doce Cuarteles De Roma Ceñidos De Bosques Y Laureles En Los Cuales Se Prostituían No Pudiendo Hacerlo En El Interior A No Ser Que El Sacrificador Fuera Que Es Cardio El Mismo Sacerdote La Prostitución Legal Se Introdujo En Roma Por Mujeres Extranjeras Y Se Toleró Durante El Imperio Sometida A Los Reglamentos Y Al Pago Del Impuesto Llamado De T Gal Oro Lustral Es decir Oro Purificado Y Las Cortesanas Iban A Los Templos A Buscar Fortuna Dejándolo En El Altar De Venus La Parte De Lucro Que Creían De Verle También Habla Dufour Que El Comercio Contra Natura Que Los Faunos Del Acio Habían Inventado Era A los Ojos Del Legislador Que Infamia Una Forma Todelada De La Prostitución O De La Esclavitud Los Hombres Ingenuos O Libres No Debían Someterse A Ella Pero Los Esclavos Los Libertos O Los Extranjeros Podían Disponer De Sí Mismos Alquilándose O Vendiéndose Sin Que La Ley Tuviera Que Mezclarse En Las Condiciones De Este Tráfico Es Decir Que A La Mujer Que Al Necesidad De La Naturaleza Se La Sujetaba La Ley Y Al Pago De Un Tributo Y Al Hombre Que Abusaba Del Comercio Contra Nautara No Se Le Es Decir Que A La Mujer Que Al Fin Cumplía Una Necesidad De La Naturaleza Se La Sujetaba A La Ley Y Al Pago De Un Tributo Y Al Hombre Que Abusaba Del Natura No Se Le Imponía Traba De Ningún Género Y Termina La Prostitución Masculina Era Más Ardiente Y General En Roma Que La Femenina Pero No Tenemos Valor Para Descender A Esos Misterios De Increíble Perversión Las Mujeres Públicas De Roma Corrompidas Por Las Costumbres De Grecia Y Asia Se Dividían En Varias Clases Debiendo Mencionar Solo La Meretriz Que Solo Traficaba De Noche Y La Prostitula Que Traficaba Día Y Noche Según Nonio Marcelo Gramáticos Gramáticos Del Siglo Tercero La Primera Era Más Decente Llamándose Meretriz De Merienda Indicando Así Que No Disponía Más Que De La Noche Mientras La Prostituta O Prostibula Que Saca Su Nombre De Estabulum Comerciaba Día Y Noche Y Plauto En Su Comedia Sisyaria Dice Entro En Casa De Una Meretriz Porque Estar En La Calle Es Propio De Una Prostituta Las Cortesanas Romanas No Tenían La Instrucción Y Talento Que Las Griegas Las Flautistas Y Bailarinas Fueron Tan Buscadas En Roma Como En Grecia Y Asia Trayéndolas De Donde Tenían Escuelas En Que Las Formaban Para El Placer Para Agradar Al Hombre Que Cada Día Se Mostraba Más Exigente Y Sus Nombres No Se Leían En Los Registros De Los Ediles Ni En El Repertorio De Las Cortesanas Se Ajustaban Por Horas O Noches Para Tocar O Danzar Y En Su Mayoría Eran Lesbias Jonias Sirias Egipcias Indias Nubias Y De Cádiz Pues Una Piel Negra Amarilla O Atesada Convenía Como La Más Blanca Las Voluptuosas Danzas Jónicas O Bactriánicas Como No Gangel Merititium O Tarifa De Las Cortesanas El Edil Cuando Las Sorprendía Las Multaba Luego Las Mandaba A Zotar Y Por Último Las Arrojaba De Roma Si Bien Regularmente Salían Por Una Puerta Y Entraban Por Otra Muchas Romanas Y Romanos De Condición Libre Se Dedicaban Secretamente Al Arte De La Corrupción Siendo Apellidados Leno Y Lena Procultores Los Que Conducían Las Víctimas A La Infamia Adductores Los Que Las Procuraban Y Tratactores Los Que Negociaban En Este Infame Comercio En Los Lupanares El Mueblaje Variaba Los Había Con Una Estera Una Manta Y Una Lámpara En Algunos Cojines Y Un Camastro En Otros Paja Tan Solo Como En Una Cuadra El Personal Eran Esclavos Comprados Y El Mismo Dueño Recibía Preparaba Los Rótulos Y Servía Agua O Resfrescos Y Guardaba Las Celdas Ocupadas El Traje Consistía En Una Peluca Blonda Pues Solo Las Romanas Ingenuas O Libres Podían Usar El Pelo Largo Y La Vita O Ancha Cinta Con Que Se Levantaban Los Cabellos Ni Tampoco La Estola Larga Túnica Que Usaban Las Matronas Por Lo Cual Estaban Desnudas O Cubiertas Con Un Velo De Seda Transparente Ya En Su Celta Ya En La Puerta Panar En Las Excavaciones Hechas En Pompeya Han Aparecido Los Muros De Una Mancebía Lleno De Pinturas Y Descripciones Ingeniosas La Prostitución Legal Subedida A Los Ediles Se Remonta Según Dufour Al Año De Roma 260 Los Ediles Las Obligaban A Confesar Su Profición Solicitar El Derecho De Ser Prostitutas Llamado Licencias Tupri Y Pagar El Vectical Conocían Su Nombre De Libertinaje Y Precio Que Fijaba Siendo Multada La Que No Se Inscribía Si Bien No Faltaba Una Lena O Leno Que Siendo Joven Y Bella La Pagase Registrándose Luego Con La Arqueza En El Lupanar La Prostituta No Podía Alabar Su Deshonra Y El Edil Perseguía A Las Vagabundas Y Cuidaba De La Hora De Abrir Y Cerrar Los Lupanares Como Las Etarias De En Grecia Había En Roma Las Buenas Mujeres A Las Que No Se Hallaba A La Hora Nona Con La Cabeza Envuelta En Paliolum O Escondida Bajo El Capuchón Buscando Aventuras O En Dirección Al Lupanar Ni Sus Amantes Se Desdeñaban De Salir Con Ellas Si Bien Eran Todos Jóvenes Libertinos Las Cuales Influían De Tal Suerte En Modas Letras Y Artes Que Por La Tarde Se Representaban En La Vía Sacra Punto De Reunión De Lujo Y El Escándalo O A Caballo O En Ligeros Carruajes Que Ellas Mimas Dirigían O Recostadas En Lujosas Literas Y Casi Desnudas Con Un Espejo De Plata Bruñida En La Mano Seguidas De Esclavos Abisirios Semejante Ejemplo Fue Imitado En Justo Castigo A Los Que Hacían Altecían La Prostitución Por Las Matronas Romanas Que Deseos De Arrebatar A Sus Maridos Del Poder De Las Cortesanas Se Presentaron En Sus Ricas Literas En Un Traje No Menos Escandaloso Por Más Que Ostentaran La Vita Y La Púrpura De Su Estola Emblema De Las Mujeres Libres Y Según Afirma César Cantú Fabio Garguetio Edil Curul Erigió Un Templo A Venus Con Las Multas Impuestas A Las Damas Romanas Culpables De Haber Violado La Fe Conyugal Y La Pública Honestidad La Ilustrada Escritora Sofía Tartilán En un Precioso Estudio Comparativo Titulado La Roma Del Imperio Y La Francia Moderna Describe El Lujoso Tocador De Una Dama Romana Sucesora De La Matrona Republicana De Aquella De Quien Se Dijo Hilo Lana Tejió Lino Y Crió Héroes Para La Patria Y Después De Reseñar El Peinado Y Decitar Los Afeites Que Usaban Dice Se Despreció La Toga De Lana Y La Túnica Cerrada Por La Túnica Abierta Sobre El Desnudo Seno Por La Estola Cerrada Solo Desde La Cintura A La Rodilla Y Por El Palio Griego De Atrevida Y Provocativa Forma Y Concluye Con La Siguiente Reflexión A Este Estado Llegó La Mujer Romana ¿Por Qué? Porque El Hombre El Orgulloso Patricio Le daba El Ejemplo Pintándose El Rostro Empolvando Su Barba Y Ejercitándose En La Perfección De Estos Adelantos Leyendo A Marcial Cátulo Y Petronio Se ve Uno Obligado A Confesar Con Pena Y Horror Que La Prostitución De Los Niños En Los Lupanares De Roma Era Más Frecuente Que La De Las Mujeres Increíble Verdad Pero ¿Qué Esperar De Unos Hombres Tan Prostituidos Que Al Pretender Nerón Casarse Con Su Manceba Actea El Senado Se Apresura A Crearle Una Noble Geología Y Declarar Que Aquella Esclava Descendía Línea Recta De Los Reyes De Pérgamo El Señor Castelar En Su Magnífica Obra El Ocaso De La Libertad Afirma Que En La Célebre Tribuna De Los Rostros Así Que Tenía En Su Adorno En Rostro De Naves Desde La Cual Se Arengaba Al Pueblo Aparecieron Las Prostitutas En Vez De Los Tribunos En Tiempos Del Imperio Que Augusto Prostituyó A Su Hija Julia Con Cuatro Casamientos Sucesivos Que Julia Prostituyó A Su Hija Al Poeta Ovidio Y Que Macron Convencido De Que En Los Palacios Se Necesita Dominar Por El Vicio Entregó Su Propia Mujer A Calígula Pero En Ninguna Época Dice Dufour La Mujer Ha Sido Esclava Hasta El Extremo De No Ser Dueña De Su Cuerpo Ya En El Hogar Doméstico Ya En El Templo Ya En Las Mance Vías Y Más Adelante Como Impulsado Por La Soberana Fuerza De La Razón Escribe Como La Promiscuidad De Los Sexos Rendía Homenaje A Las Leyes De La Naturaleza Y La Mujer Sometida A Las Brutales Aspiraciones Del Hombre No Era Ordinariamente Más Que Un Paciente Instrumento De Sulcoces Casi Nunca Era Merecedora De Su Elección Percibiendo Casi Siempre Al Que Tenía La Fuerza Queda Pues Demostrado Por El Mismo Dufour Que La Mujer Un Paciente Instrumento De Los Goces Del Hombre Que Su Elección No Era Valedera Y Que Pertenecía Siempre Al Más Fuerte El Hombre Es Pues Quien Ha Prostituido A La Mujer Convirtiéndola En Un Instrumento De Sus Goces Por La Fuerza Y Sin El Derecho De Elección Que Habría Podido Atenuar En Al Su Falta Queda Demostrado Igualmente Que El Hombre Hizo Víctima A La Mujer De La Prostitución Hospitalaria Por Egoísmo De La Sagrada Por Miedo Y De La Legal Por Avaricia Y Vamos A Terminar La Mujer Prostituida La Infeliz Que Había Caído Una Vez Sea Por Lo Que Fuere No Podía Jamás Borrar Su Falta Como Tampoco La Lena El Leno Ni Cualquiera Que Traficase En Este Comercio Consentido Y Amparado Por La Ley Y Tachado De Infame Por Un Estado Que Hacía Pesar Sobre Él Una Fabulosa Contribución Y Cuyo Producto No Vacilaba Sin Embargo En Admitir A Pesar De Que Era El Producto De La Infamia La Adultera Arrojada La Prostitución Y Los Verdugos La Gozaban Por Turno A La Vista De Una Desvergonzada Chusma Que Palmoteaba Cuando El Sonido De La Campana Anunciaba Que Una Débil Mujer Acababa De Ser Nuevamente Vencida En La Más Cobarde De Todas Las Luchas En Judea El Publicano Especie De Recaudador De Contribuciones Estaba Excomulgado Según Los Judíos Era Inhábil Para Atestar Y Hasta Se Le Creía Maldito De Dios Uniendo Su Nombre Al De Los Ladrones Y Asesinos Constituida En Este Modo La Sociedad Quien Se Atrevía A Salvar El Esclavo A Defender A La Prostituta Amparar Al Republicano Al Levantar La Voz En Favor De La Adúltera Nadie Así Un Joven Desconocido Un Escuro Carpintero De Nazare Un Nuevo Profeta El Divino Jesús Llega De Repente E Ilumina Con La Hermosa Luz De Su Inteligencia Las Oscuras Tinieblas En Las Que Se Agitaban Los Desheretados Sujetos A La Dura Ley De Los Vencidos Jesús Conversará Con La Samaritana Una Extranjera Viuda De Cinco Maridos Y Que Vivía En Concubinato Con Un Hombre Jesús Perdonará A María Magdala La Cínica Cortesana De Betania Jesús Trocará En Un Publicano Es decir Aún Es Comulgado A San Mateo Apóstol Y Arrojará La Cara De Los Que Persiguen A La Mujer Adúltera Estas Sublimes Frases El Que De Entre Vosotros Se Halle Sin Pecado Que Arroje Sobre Ella La Primera Piedra Que En Rayo De Luz Desde Aquel Instante Las Mujeres Pecadoras Que Por Sus Faltas Experimental Sentimiento De Humildad Le Ofrecieron Su Corazón Bañado En Lágrimas Los Publicanos Le Siguieron Y Albergaron Y Jesús Exclamó Los Pecadores Son Y No Los Justos Los 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 Gritaron Los Puritanos Este Hombre No Es Profeta Pues Si lo Fuera Conocería Que La Mujer Que Les Toca Es Una Pecadora A A Lo Jesús Respondió Dirigiéndose A Los Judíos Ortodoxos Publicanos Y Rameras Os Percederán En El Reino De Dios Porque Vino Juan Y Le Creyeron Pero Vosotros Ni Con Ver Esto Os Moveis A La Penitencia El Divino Jesús Alcanzó La Victoria Tornando Al Redir A La Oveja Descarriada Porque El Hijo Del Hombre Vino A Salvar Lo Que Se Había Perdido El Cristianismo Triunfó Redimiendo A La Mujer Y Pecadoras Arrepentidas Acompañaron A Jesús Por La Calle De La Amargura Recogieron En Un Lienzo Su Divina Faz Lloraron Abrazadas Al Árbol Santo De La Cruz Desafiaron Las Iras Del Sanedrín Judío Y Del Imperio Romano Y Conquistaron La Santidad Por El Martirio Jesús Les Abrió Con Las Puertas Del Perdón Los Umbrales Del Cielo Y Ellas Pobres Y Débiles Mujeres Fueron A Las Sufrieron Resignadas Y Gozosas El Martirio Por Extender Las Nuevas Y Salvadoras Doctrinas Ellas Entraron En El Templo A Escuchar Su Palabra Santa Para Repetirla Y Llevarla Como Un Eco Desde Los Campos De Nazaret Desde Las Orillas Del Cordán Hasta El Lajo Genez Zaret Desde El Valle De Cedrón Hasta Las Murallas De Jerusalén Y Desde El Monte De La Calavera A Los Arenales De Asia Y A La Rica Persia Al Areópago Griego Y Al Circo Romano A Los Jardines De Damasco A La Abrazada Palestina La Opulenta Babilonia Extendiéndola Por Antioquía Fenicia Armenia Y La Frigia A Ellas Al Fin Se Presentó Jesús Después De Su Resurrección Divina Para Que Llevasen Por Todas Partes La Buena Nueva Alegraos Mujeres Alegraos De Vosotros Nació El Redentor Del Mundo Y En Pago Del Hospedaje Que En Vuestras Entrañas Le Disteis Al Divino Jesús Logró Redimiros Y Salvaros Fin